¿Qué pasa? Solo quiero desearte lo mejor del mundo para ti. Pero la ceremonia es más tarde. Sí, pero yo no voy a anillo. ¿Por qué? Porque no me va a hacer bien. Yo estoy enamorado de ti, Fernanda. Y no me voy a sentir muy cómodo viendo cómo te conviertes en la esposa de otro hombre. Yo creo que tú estás confundiendo las cosas. No, no estoy confundiendo nada. Te quiero. Hace mucho tiempo. Pero lo que quiero decirte es que considero que eres una mujer muy valiente. Que te la estás juzgando por darle un hogar y una familia a tu hijo. Y eso es maravilloso. A mí me hubiera encantado crecer junto a mi madre. Era una gran mujer, Fernanda. Y te mereces lo mejor. No, no. Amén. Ya, aquí tiene su café. Gracias. ¿Va a crear algo más? No. Perdón por el atraso. Permiso. Un expreso, por favor. Bien, pues. Permiso. ¿Qué le parece? Oiga, no me lo mire a huevo, ¿eh? Pero si esto es tanto como para niños como para niñas, no tiene por qué preocuparse de eso. Lo que sí se tiene que preocupar de no apretarlo mucho, porque se puede hacer daño. Muchas gracias. Amén. Y recuerde, ¿eh? Cuídelo mucho, porque ya no hacen como estos. No lo apriete mucho. Se puede hacer daño. Que le vaya muy bien. Hola. ¿Y tú no deberías estar poniéndote bella para la boda de tu hija? Sí, claro. Lo que pasa es que tenía cosas que hacer. Bueno, pero siempre viene bien un cafecito, ¿no? Sí, obvio. Y este osito tan lindo. Me tengo que ir. ¿Y tu café? Sí, claro. ¿Sigues con la idea de ir? Sí. Es que Fernanda es mi prima, es la única que tengo, Andrés. Falta muy poco para el juicio. Julia, tú no puedes seguir conviviendo con ellos. Pero no puedo hacer nada. Nosotras dos crecimos juntas. Además, ella no tiene la culpa de todo lo que pasó. Yo no te estoy pidiendo que te distancies de tu familia para siempre. Solo te pido que lo hagas mientras dura el juicio. Mira, Andrés, yo te he hecho caso en todo lo que tú me has pedido. Pero esta vez no puedo. Fernanda para mí es muy importante. Ella me ha acompañado en todo este proceso. Yo no voy a faltar a su matrimonio. No lo voy a hacer. Quiero estar con ella. Está bien. Pero prométeme algo. ¿Qué cosa? Prométeme que esta es la última convivencia familiar hasta que terminemos el juicio. Te lo prometo. Cuídate mucho, Jan. Y por favor, no se te ocurra firmar como testigo. ¿Así es que vas a ir? Claro que sí. Es lo que corresponde. A ti no te corresponde estar con esa gente. Mándale un regalo a Max. Con eso basta. No tienes para qué ir a meterte a ese lugar. Es lo mínimo que puedo hacer por Max, mamá. Si quieres hacer algo por Max, hazlo que entre en razón. Y que no se case con esa rota. Ese sí que sería un favor. Bueno, es su decisión, mamá. Él ya eligió casarse con Fernanda. Y si eso es lo que él quiere hacer, yo lo único que puedo hacer es apoyarlo. Nada más. Además, a mí me da lo mismo que estés Julia o Amelia. Yo no les tengo miedo. Ojalá no te arrepientas. Ten cuidado con lo que haces. Lo hecho, hecho está. Ya no hay de qué arrepentirse, mamá. No digas después que no te lo advertí. Ya, pero ¿cuál te gusta más? ¿Esta con raya o esta celeste? Ay, es que depende de la corbata que vas a usar. Porque, mira, si ocupas esta, puedes ocuparse esta corbata. Llegó la novia, espérame. Ya. Pasa, pasa. Fernanda. Ay, no. Fernanda. ¿Qué te pasó? Ay, no sé, no sé. No me siento tan mal. Pero a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Yo creo que no voy a poder. Camilo, a ver. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Max? No, no, Max está bien. El problema soy yo. Tráele un vasito de agua, por favor. Ya, tranquila. Ay, disculpame, Julia. Es que amanecí demasiado sensible. Bueno, pero eso es normal. Se te va a pasar. He llorado toda la mañana. Tienes que desahogarte. No es malo llorar. Sí, sí. Yo creo que es normal que cuando uno está embarazada se pone más sensible, ¿no? Ya. Echa un poquito de azúcar para que te sientas mejor. Tranquila. Ah. ¿Necesitas que te ayuden algo? ¿Ah? Especable. ¿Sí? Ojalá que no lleguen invitados de vidrio, ¿sí? El espacio chico en la casa. Lloro, tranquilo. Adelante. Permiso. Hola. 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 Señora Ángela, me gustó saludarla. ¿Se sirve la cocina? No, gracias. Ah. Bueno, póngase coma aquí, a la casa chica, pero el corazón es grande. ¿No es cierto, chiquillo? Sí. Sí. Sí, gracias. A ver, me faltan estos pelitos, ¿no? Mamá está ahí hace como media hora con esos pelitos. Ay, gordita, quiero que te veas preciosa. Este es uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿sabí? ¿Estás arrepentida? No, mamá, estoy sensible. Hija, no me mientas, dime la verdad. No, no, es que estoy nerviosa, eso es todo. Espa, no, 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 no. Que me falta el último detalle. Ay, mira, está hermosa. Ya, mamá, ahora yo creo que está bien. Sí. No hay que hacer esperar demasiado a la gente, ¿no? Gordita, estás maravillosa. ¿Me escuchaste, hijo? Estamos atrasados para el matrimonio. Anda a cambiarte. Yo no voy a ir. ¿Pero por qué? Son amigos. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Tengo mis razones. ¿Pero qué pasa? Hijo, dime qué pasa. Papá, papá, lo que pasa es que yo me enamoré de la Fernanda y no me la he podido sacar en todo este tiempo de la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Tú nunca me dijiste que...? No, papá. No se lo ha dicho a nadie. Es súper complicado. Imagínese, es la prima de la Julia. Bueno, entonces me voy a cambiar ropa. No, no, papá, por favor. Usted vaya. Olvíese lo que le dije. No, hijo. Los dos somos un equipo. Siempre. Además, no tengo ninguna ganas de ir. Yo siempre voy a estar contigo, hijo. En las buenas y en las malas. Contigo siempre. Gracias, papá. No, no, no. Estoy completamente ocupada en este minuto. Ay, si no te voy a quitar tanto tiempo. Solamente quería entregarte estos chocolatitos. ¿A mí? ¿Por qué? Porque quería agradecerte que me hayas escuchado. Me refiero a lo de Julia. Pero si lo de Julia fue hace como dos semanas. Sí, ya sé, pero yo no me había dado cuenta y no quise que pasara más tiempo. Ay. No es tan terrible que quiera agradecerte algo, ¿no? No, no. Para nada. Además que... pienso que un chocolate es lo ideal para un día como hoy. Cualquiera estaría amargo sabiendo que su ex marido se está casando con otra mujer. Disfruta los chocolates. Hasta que llegue la señora Beatriz, no más. Si llega ella, yo me voy. No, no nos vamos a ir camino. Este es el matrimonio de nuestra prima y nos vamos a quedar aquí, pase lo que pase. Oiga, la novia no se demorarse, ¿no? No sé qué, bueno. Si usted está atrasada, la manda a una radio taxa para otro casario, no hay problema. Yo lo agradezco, yo. ¿Pero le cuesta? Sí. ¿Cómo va? Ahí llegó el novio. ¿Cómo estáis? Bien. A ganarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, un poco incómoda, pero es el matrimonio de ti. Mis papás están atacados. Bueno, mejor que se vayan acostumbrando. Sí. Bueno. Hola. ¿No hay nada con el nervio? Eh, no, tendrás otra cosa, un jugo, quizás, eh, otra cosa. O de la lecera. La vaina la traigo la noche, vos. Si no te gusta la vaina, bueno, te tomas bien pasada, vos. Bueno, yo ya prefiero una vaina, entonces, gracias. Tú vendo, saludo. Salud. Oye, la jueza está que se va. Pero, ¿y qué pasa con Fernando? ¿Cómo le pasamos a Fernando? Está atrasado, ¿no? De derecho. ¿Qué? ¿No se habrá arrepentido? No, cómo se va a arrepentir, hombre, sí. Ya está feliz contigo. Tranquilo. Dame eso. La novia, vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás celebrando? ¿Quieres un poco? No son las mejores copas, pero bueno. Tampoco lo amerita el momento, ¿no? ¿Y por qué vamos a brindar? Vamos a brindar por el futuro, por el amor y por la libertad de mi ex marido que ahora se está casando. Y aunque suene cliché, al final el amor es como el chocolate, ¿no? Todo suena maravilloso por fuera, pero uno no tiene idea de lo que hay adentro. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Alguna cosa termina? ¿Alguna cosa comienza? Muy buenas tardes. Nos hemos reunido aquí para unir en matrimonio a la señorita Fernanda Emiliana Salgado Rojas y al señor Max Alberto Carvajal Abarzúa. Nuestro Código Civil establece que marido y mujer son iguales en derechos y obligaciones, que marido y mujer han de respetarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Que los cónyuges, además, están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Señor Max Alberto Carvajal Abarzúa, ¿acepta como esposa a la señorita Fernanda Emiliana Salgado Rojas? Sí, acepto. Señorita Fernanda Emiliana Salgado Rojas, ¿acepta como su esposo al señor Max Alberto Carvajal Abarzúa? Perdóname, Max. No, no, no puedo. No me puedo casar contigo. Notta la señorita Fernanda Cruz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? Perdóname. No puedo. Max, vámonos. No. No, no, no. Yo tengo que esperar que Fernanda vuelva y me dé una explicación. Yo lo siento mucho, pero ella fue muy clara. A ver, por favor, Ángela, que tome su propia decisión, por favor. Tranquila, pobrecita. O sea, lo debe estar pasando terrible, ¿no? ¿Me voy a hablar con ella? No, no me alcancé. Amelia, yo me voy. Creo que no tengo nada más que hacer aquí. Max, perdona, de verdad. Lo siento mucho. ¿Dónde creísta se metió la Fernanda? ¿Aló, papá? Sí. Mire, yo llevo whisky, ron, vodka, champaña. No, no, no. La cerveza y el vino llegan directo allá. Sí. Oiga, avísele, por favor. Dígale a la gente que está ahí ustedes las indicaciones. Yo voy saliendo. Ya, chao. Fernanda. No pude. ¿Qué haces aquí? No pude. No pude. ¿Qué pasó? No puedo seguir con esto. No puedo seguir con esta mentira. Yo no me puedo casar con Max. No me voy a casar con él. ¿Por qué? No me puedo casar con Max. Porque él no es el papá de mi hijo. El papá de mi hijo... eres tú. Ay, pobre Fernanda. No entiendo por qué es una cosa así. Bueno, el que lo está pasando más mal con todos estos Max. Él sí que no entiende nada. Corrazó la vi tan rara hoy en la mañana. ¿Te dijo algo? No, pero la vi triste. Estaba llorando. Yo pensé que estaba sensible por el matrimonio, pero parece que no fue así. Bueno, pero eso cambia un poco las cosas. ¿Eso quiere decir que no fue una decisión de última hora? Ay, no sé, Miguel. No sé qué pensar. No entiendo por qué no me contesta. ¿Dónde estará? A ver, ¿por qué no nos olvidamos de esto un rato y salimos a dar una vuelta? No sacamos nada. ¿Salgamos? Bueno, sí, está bien. Nos va a ser mejor. Vamos. Perdóname, por favor. ¿Me estás diciendo que el hijo que estás esperando es mío? Yo nunca me lo imaginé. Yo siempre pensé que estaba embarazada de Max. ¿Cómo estás segura que es mío? Por la fecha. ¿Cuándo supiste? Hace muy poco. ¿Y te ibas a casar con otro hombre sabiendo que esperabas a un hijo mío? ¿Y no ibas a decírmelo? ¿Estás enamorada de Max? Contéstame. No. No estoy enamorada de él. ¿Y por mí? ¿Sientes algo? No sé. No sé. Claro. Entiendo. Era mucho mejor negocio estar embarazada de un doctor que de mí. No. No, si me queda todo muy claro, Fernanda. ¿Qué soy yo al lado de un neurocirujano? Supongo que fue muy decepcionante cuando te diste cuenta que estabas embarazada de mí, no de él. No, no, Marco. Eso no es verdad. Ándate. Ya me queda muy claro que yo soy poca cosa para ti. No, Marco. Yo te juro que... Ándate, Fernanda. Quiero estar solo. Yo estaba muy confundida. Tú ni siquiera estás divorciado. Ándate, Fernanda. Necesito estar solo. Sí. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Chiquillos, dejamos impecable, ¿ah? Muchas gracias. Nadie diría que aquí hubo un casorio. Sí. Bueno, casi hubo. Oye, cualquier cosa nos llama ahí, ¿ok? Yo digo lo mismo. Si viene la Fernanda, me caigan un telefonazo. Claro, obvio. Obvio que sí. Chau, tía. Chau. Que estés bien. Gracias. Oye, chiquillos. Disfruten. Pásenlo bien. Mientras puedan. Dura poco la alegría de la casa del pobre. Chau. Chau, le piden. Chau. Todo se fue a la cresta, Pedro. Se acabó. Se acabó. Chau. Oiga. Manderita. La Fernanda se va a recomponer. Tiene que tener sus... sus problemas. Por alguna causa tiene que tener para hacer lo que hizo. Yo lo único que quería era que ella fuera feliz. Que estuviera contenta. Pensé que si se casaba con Maxi iba a estar protegida. Protegida de la Beatriz. Chau. Oiga, pero... ¿Para eso estoy yo? Yo no lo voy a abandonar. Tito. Pedro, yo sé que tú... que tú me querís. Y que vayas a estar al lado mío. Pero es súper difícil saber lo que va a pasar después. Yo me voy a ir presa, ¿cachai? Ya, Pedro. Y la Fernanda se va a quedar sola. Y esa vieja de mierda, quizás, ¿qué va a hacer con ella? Este es un castigo. Claro que es un castigo con todo lo que hice. Nada de esto hubiera pasado si yo no me hubiera robado la guagua de la Julia. Ya, ya, ya. Tranquila. Esa señora no se va a quedar tranquila hasta que toda la gente que está a mi lado se pudra. Igual como me estoy pudriando yo. Oiga, reina. ¿Quién sabe? La Fernanda a lo mejor va a volver con el pavolezo ese, vos. Si hay una guagua entre medio, las cosas cambian. Es el problema vos, Pedro. Pero... Max... no es el papá de la guagua. ¿Cómo? ¿Quién es el papá antes? El papá de la guaguita es... es Marco. ¿Qué es suerte? ¿Qué es suerte? ¿Qué es suerte? Max... dime qué sientes. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo en este minuto? Por favor, desahógate conmigo. Nadie tiene por qué escuchar lo que yo estoy sintiendo. ¡Qué imbécil! ¡Qué idiota! Yo estaba dispuesto a todo. Me la jugué a pesar de lo que eso significaba para mí. Mira cómo me paga. Me voy. No tienes por qué escuchar mi rabia de mí. No, no, Max. No es bueno que tú estés solo en este estado, ¿ya? No. Quiero estar solo. Quiero. Quiero. Para que la vida no te pese tanto, haré una maleta con tus desencantos y la mandaré de viaje. Fernanda está embarazada y estuvo a punto de perder su hijo. ¿Embarazada? Sí. Y nada más y nada menos que de mi ex marido. ¿No lo sabías acaso? Supe que estaba embarazada. Felicitaciones. Me pidió que volviérame. ¿Y tú qué le dijiste? Lo vamos a intentar. Lo que realmente quieres. ¿Y qué querés que haga? Estoy embarazada. Mi hijo va a necesitar un papá. Justo ahora mi mamá está detenida y yo estoy más sola que nunca. No. Tú nunca vas a estar sola. Me tienes a mí. Puede ser que te tenga a ti, pero eso no quiere decir que tenga que criar a mi hijo sola. ¿Es para...? ¿Para tu agüita? Ay, precioso, te pasaste, no tenías por qué. No, por supuesto que tengo por qué. Primero porque te quiero y quiero lo mejor para tu guagua. Y segundo porque tengo que agradecerte. No me puedo casar con Max porque él no es el papá de mi hijo. El papá de mi hijo eres tú. Para que las dudas abran su camino Y tu corazón siga su destino Te daré una noche en el centro de tu... Hola, Marco. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Sí, un poco cansado, pero bien. ¿Supiste lo que pasó con Fernanda? Sí, supe. Me llamó Lidania para contarle. Manzotajo. ¿Y no ha venido para acá? No. No, no, no ha venido. Oye, ¿quieren tomar algo? No, no, muchas gracias. Nosotros vinimos porque pensamos que la podíamos encontrar acá. Es que ella salió muy alterada de ese lugar. ¿Y no se supo nada por qué había escapado así? No, nadie sabe nada. Ay, Marco, yo estoy muy preocupada por ella. Porque si ella hizo algo así es porque le tuvo que haber pasado algo muy terrible. Yo no lo entiendo. ¿Y? ¿Cómo está Max? La preguntita, mamá, está pésimo. ¿Cómo va a estar? Ay, no sé, pues. Yo pensé que había entrado en razón y se había dado cuenta que se sacó un peso de encima. ¿Y de la noviecita no se ha sabido nada? Nada. Y la verdad me da lo mismo. Además que ya no hay vuelta. Ay, no sabes cuánto me alegro. Ahora tienes el camino libre. Ay, por favor. Pero sí, si las cosas no pasan porque sí, es el destino. Max es el hombre para ti. Estoy segura. Ay, mamá, las cosas que se te meten en la cabeza, por favor. Ay, pero mira, Max en este momento debería estar casado celebrando. En cambio, se vino a pasar las penas contigo. Por algo será. Bueno, Simón se quedó ya dormido. Así que voy a ir a ver qué tenemos para comer. Te espero abajo. Ya. No me digáis nada, por favor, Pedro. Me voy a perdonar, me voy a tener que decirte lo igual, ¿no? No, tu mami está pésimo. Estuve llorando toda la tarde. Le tuve que ir a una pastilla para que se quiera tranquila. De pasadita me tomé yo dos también. No dejaste con el corazón a mí, ¿eh? Pues, Feña. Podría haber contestado el teléfono. Ya, Pedro, pero no me pidas y quedas las cosas bien. Ya, está bien, tranquila. Tu mami me contó todo. Oiga, usted no tiene por qué sentir vergüenza. Siempre con la cara en alto, ¿me entiende? Feña. Nosotros somos tu familia. Y te vamos a apoyarte. Gracias, Pedro. Gracias, tranquila. Me voy a ir a acostar. Necesito descansar. Todos estamos cansados. Bueno. ¿Qué está usted? Hola, habla Amelia. Ahora no puedo contestarte. ¿Me puede dejar tu mensaje? Contéste, me puedo acá. Amelia, llame al tiro, por favor, si no quiere que me ponga nervioso. No. 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 Es que te juro que no lo puedo creer O sea, dejarlo plantado De verdad que debe tener una razón súper poderosa Porque nadie en su sano juicio hace algo así Perdóname Imagínate tú, es que estábamos todos ahí viendo Y ella de repente para la ceremonia y se va Mira, yo lo único que te puedo decir Es que la Fernanda tiene una muy buena razón para hacer lo que hizo Para mí no lo ama, eso Porque ninguna mujer que ame verdaderamente a un hombre hace algo así Ninguna O sea que... Tú a mí no me harías eso, ¿verdad? No sé, a ver, déjame pensar Déjame pensar Morarse Es una onda de arte Sentirte al dueño del mundo A cada segundo Vivir cada instante ¿Vamos? ¡Al fin! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Esperándola? ¡No! No de un solo paso más, señora ¿Pero qué quieres? Quiero matarla Amelia, yo... Yo no tuve nada que ver con lo que pasó en el matrimonio de tu hija Usted tiene que ver con todo lo malo que me ha pasado, señora Tiene que ver con todo lo malo que soy Usted es lo peor que me ha pasado en la vida ¡Abelia! Tranquilízate Conversemos Las dos nos equivocamos Las dos hicimos mal las cosas Las cosas salieron mal No, no, señora Mi vida se fue a la mierda el maldito día que yo hice el trato con usted Por ambiciosa me perdí Arruiné todo Por esos millones Por esos costitos millones que usted vio Para que yo robara a la guagua de la Julia Nunca, nunca me voy a perdonar por eso Nunca ¡Abelia, piensa, por Dios, piensa que si me matas te vas a podrir en la cárcel de morfida! No, 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 se equivoca Yo ya estoy podrida Y si la mato voy a ganar paz Paz para vivir, señora, que es lo que necesito ¡Oh, no, Abelia, por Dios, por lo que me queda, no me mates! ¡Levántese! ¡No, Abelia! ¡Levántese! 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 ¡No, Abelia, no! ¡Ah! ¡No, Abelia! ¡No, Abelia! Por favor, por favor Esto para mí es como una tortura Yo quiero estar en un lugar tranquilo contigo Y de verdad que he esperado mucho este momento y tú lo sabes A Fernanda se arrepintió Porque el hijo que está esperando no es de Max Es mío Se acabó La señora Beatriz no nos va a molestar nunca más ¿Qué está diciendo? La maté ¿Qué cresta se te pasó por la cabeza para hacer lo que hiciste ayer? Adelante ¿Y tú? ¿Se puede saber cómo tienes cara para venir a meterte acá? No me interesa saber de ti No quiero hablar contigo Nada Para lo único que nos vamos a comunicar es por nuestro hijo Eso es lo que te tengo que decir La verdad sobre mi hijo